Ay, amiga, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿por qué llora? Mi novio me terminó. ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Qué motivo tendría? Lo encontré como un hombre en mi cama. ¿Con otro? Y cuéntame, ¿detalles? ¿Era en negro? Ah, no, no, no. Cuéntame, ¿y tendría algún motivo para hacer eso? Tú eras muy buena persona. No sé. Pero, debes encontrar a otra persona que te llene. Brando de contabilidad es la buena persona. ¿A él te gustaba? No, él no me gusta. Yo le quiero al otro. Ay, debes cambiar de parecer. Esto no está bien. Él te manipulaba y te podría haber sido infiel muchas veces. Amiga, debes salir al mundo. Debes socializar con más hombres. Ay, no, no. Espera un momento. ¿Sabes qué preciosa? Tengo una urgencia. A mi amiga le cayó una viga en la cabeza y está hospitalizada. Así que nos veremos pronto en esta conversación. Ya viene otro día. Chau. ¿Qué preciosa? Gracias por ver el video.